Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti